Música Bueno, para hacer un buen riego tenemos que primero saber cuáles son las necesidades hídricas de las plantas, cuál es la capacidad de nuestro suelo de contener ese agua, un agua que sea fácilmente aprovechable por el cultivo y después tenemos que saber también qué sistemas tenemos y cuánta agua aporta nuestro sistema justamente al sistema suelo-planta. El agua tiene como función, digamos, tres funciones principales. Primero, ayuda a que el cultivo se nutra, porque el agua es el vehículo de los nutrientes que la planta va tomando del suelo. Otra función sería, digamos, en la fotosíntesis, ¿no? En el proceso de fotosíntesis, el agua es uno de los elementos que constituyen, digamos, como entrada para después que la planta genere su foto asimilado. Y la tercera función, que es por la cual la planta consume mucho agua, es por el proceso de transpiración. Los suelos de acá son bastante pesados, son más ricos en arcilla, tienen la capacidad, digamos, de un suelo típico de acá de contener después de 24 horas de una lluvia, contener en los primeros 20, 25 centímetros, 14 milímetros, ¿no? Eso es un dato bastante significativo para nosotros saber, a partir de cuánto consume diariamente nuestro cultivo, que depende de la fase, del clima, etcétera, a partir de ese consumo diario, saber cuánto es el reservorio que tenemos nosotros en el suelo y para saber cuánto y cuánto regar, digamos, para recomponer ese reservorio. El riego por goteo internacionalmente es el riego mucho más eficiente. Como comentaba en la charla, digamos, uno suministra gota a gota la dosis, digamos, exacta de agua al cultivo. Tiene la capacidad también de hacer fertilización. Además, no mojamos el follaje, cosa que puede facilitar, digamos, a agentes patógenos que enfermen la planta. No tenemos excesiva pérdida, digamos, de evaporación, porque mojamos solamente, o humedecemos en realidad, solamente el área, digamos, de suelo donde están las raíces. Tampoco tenemos, si hacemos un buen riego, pérdidas de agua por percolación profunda. Son muchos, digamos, los beneficios. Una de las desventajas del sistema de riego, de riego por goteo, es la alta inversión, digamos. ¡Gracias por ver el video!